Mejorando el traslado de cultivos y productos. Es momento de escuchar al señor alcalde de Colombo, Costa Rica. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Que compartan el lucho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que compartan el lucho! Bien, pues, muchas gracias. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar acá el día de hoy en tan importante tramo carretero. Señor Presidente de la República, doctor Alejandro Yamatey, sea bienvenido a la jurisdicción de Colombo en la C2 Occidente. La verdad, una bendición ver este tipo de proyectos, una bendición ver estos tramos que van avanzando hacia esta zona tan importante que es una zona fronteriza donde, pues, tenemos varios temas del comercio, el turismo y, pues, agradecido también con el señor ministro hoy presente acá, el señor diputado, licenciado Eduardo Martínez, señor gobernador, mi compañero alcalde Mario Lozano y a todos los que están acá el día de hoy, sean bienvenidos. La verdad, me llena de satisfacción y lo puedo decir a todo pulmón. Guatemala no se detiene. Y esa voluntad política y ese esfuerzo que hemos hecho en conjunto con el gobierno central, realmente agradecido por tomar en cuenta siempre el poder municipal, el poder local que también es importante, pues, déjenme decirle que eso nos beneficia a todos. Hemos agradecido también por la presencia acá de los vecinos a quien yo quisiera que le demos un fuerte aplauso al señor presidente, por favor. Un aplauso caluroso, de bienvenida, que se sienta con el casa acá en el municipio de Coloma, que es un municipio donde se produce el café. Y, pues, creo que hay buenas noticias, hay buenas noticias para nuestro municipio. Hemos estado en la gestión con ese apoyo incondicional del señor diputado porque el Saltenango, el licenciado Eduardo Martínez, a que también le solicito un fuerte aplauso, un agradecimiento de todo el corazón que parte de nuestro municipio, pues, estamos en la gestión de poder ver de qué manera, pues, iniciamos ya los estudios, estamos avanzando ya para, pues, de alguna forma poder obtener la ruta de lo que es Tránsito Bolívar hacia lo que es el Asintal, una ruta interdepartamental, que son 10.35 kilómetros que, pues, nos fortalecerían el tema del turismo o el comercio y tomando en cuenta que, pues, se ha escuchado de que se quiere mejorar la Cito Zarco, que también con un carril de ascenso, pues, esta sería una ruta alterna. Muchas gracias, señor presidente, de todo corazón, le agradezco. Creo que esto no solo beneficia a Coloma, sino beneficia a todos los municipios de alrededor. Dicho sea de paso, pues, tenemos a Flores Costa Coca, nuestro vecino y amigo, el alcalde que nos acompaña también. Tenemos a Génova y también acá, la parte de Coatepeque, con la costa de San Marcos. Así que muy agradecido. Sientas en casa, señor presidente, y volvemos a repetir que Guatemala no se detiene. Muchas gracias al señor alcalde. Es momento de escuchar al señor diputado por el Congreso de la República, Duay Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. Excelentísimo señor presidente, doctor Alejandro Yamatei. Señor ministro José Edmundo Lemus, con mucho cariño, Echemundo, señor gobernador, señores alcaldes del municipio de Flores, de Colomba, medios de comunicación que nos acompañan, público en general que hoy está acá con nosotros. Quisiera iniciar, como lo ha hecho siempre, dándole un agradecimiento muy especial al señor presidente. Porque durante toda su gestión, desde que tomó el inicio de su trabajo, manifestó, pero más allá de manifestar, demostró un cariño incondicional por nuestro departamento de Quetzaltenango. Y lo ha manifestado con acciones y con hechos muy puntuales, porque ustedes, el señor que yo, pueden dar fe de ello. Que nuestro departamento se está trabajando, se está trabajando de una forma correcta, ordenada. Él hacía, al inicio, de la toma de posición, nos hacía una pregunta a todos. No la hizo solo a nosotros en Quetzaltenango, se la hizo al pueblo de Guatemala en general. Y la pregunta era, ¿y si nos unimos? La respuesta era bien sencilla. Y si nos unimos, podemos ver como resultado lo que hoy estamos acá. Tiendo, obras, trabajo. Y si nos unimos, podemos superar nuestras diferencias. Y si nos unimos, podemos dar como resultado juntos, a nivel nacional, la construcción de una Guatemala diferente. Que es lo que hoy estamos logrando. Con el trabajo de todos, desde los gobiernos locales, el Congreso de la República, y el Ejecutivo, liderado por el señor presidente. Si nos unimos, esa Guatemala, que siempre hemos soñado, se empieza a construir. Y no me canso de decirlo. Y hoy me da gusto que el ministro también lo dice, en sus discursos. El desarrollo se construye un tramo a la vez. Y un tramo de desarrollo nos va a permitir llegar a la meta. Yo sé que hoy habrán muchos, aquellos que se oponen al desarrollo, aquellos que se oponen a todo lo que manifieste mejoras. Que van a estar criticando y van a decir, ¿por qué solo este tramo? ¿Por qué falta? ¿Por qué no es más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden, esas personas son las que se oponen a todo, porque son infelices con ellos mismos, y lo único que buscan es impedir que el desarrollo continúe. Y está bien, porque la crítica nos fortalece, y nos permite a nosotros darnos cuenta, y tener los pies sobre la tierra, de que hace falta trabajar bastante. Que 30 años de abandono no se van a corregir en 15 días, pero en un año se han dado muestras, de que con voluntad y unidos gobiernos locales, el Congreso y el Ejecutivo, podemos construir esa Guatemala diferente, de la cual nos vamos a sentir todos orgullosos. Señor Presidente, muchas gracias por seguir construyendo desarrollo en mi departamento. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hoy sí no se detiene, y es que hemos continuado con la reparación, el mejoramiento y el mantenimiento de las carreteras por parte de cada una de las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones. Es por eso que hoy estamos entregando un tramo más terminado, un proyecto más en esta ruta tan importante, la CEA 2 Occidente. Y hemos preparado una presentación audiovisual de estos trabajos, la vamos a ver a continuación. El SID finaliza una obra más, de beneficio para los guatemaltecos. Trabajamos la reposición de carretera de 13.5 kilómetros, en la ruta CEA 2 Occidente, del kilómetro 198 Retaluleu, al kilómetro 211 Quetzaltenal, de los cuales, ocho kilómetros se habilitaron a cuatro carriles. Además, se construyeron cunetas en toda la longitud de los laterales, instalando cuatro kilómetros de defensa metálica al centro, y las partes más propensas a accidentes. Se mejoró la señalización horizontal y vertical, creando banderas para indicar los inicios y finales de dos y cuatro carriles para los usuarios. Una ruta principal para el comercio y pobladores que circulan desde la frontera de Tecún-Humán hacia la ciudad capital y viceversa. Diariamente circulan miles de vehículos por el lugar, beneficiando especialmente a los comerciantes y productores de banano y café. Con estas obras, el SIC, que dirige el ingeniero Josué Lemus, bajo instrucciones del presidente doctor Alejandro Gamatey, reafirman el compromiso de continuar trabajando por una Guatemala diferente. Porque en el SIC, somos desarrollo. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Por Dios, no lo dejo nada. No es fuerte, por favor, este aplauso para los trabajos y las comunicaciones que está realizando en cada una de nuestras corretoras. Es sin duda una muestra del trabajo continuo y el liderazgo del ingeniero Josué Edmundo Lemus al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Alejandro Gamatey, señores diputados, señor gobernador, señores alcaldes, vecinos que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación, invitados especiales, los amigos bomberos que también están por aquí. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y venimos con señor presidente a entregar un tramo de cabotera muy importante como lo es la ciudad de Occidente, donde hemos estado trabajando. Hace 15 días estuvimos con señor presidente en el kilómetro 95 al 110. Tenemos también el que está en Santa Lucía de Corte Malhuapá y estamos trabajando toda la ciudad de Occidente porque conocemos la importancia de esta carretera. Una carretera tan importante que conecta la renta de El Salvador con la frontera con México. Y al pasar por aquí, pues obviamente nos va a beneficiar a los municipios de Colomba, de Génova, de Flores, de Morazán, y pues que nos lleva también a Coatepeque, donde todos los vecinos van a poder mejorar su economía, mejorar, transportar de mejor manera sus productos al contacto de una carretera como esta. Y todo esto no lo pudiéramos llevar a cabo si no pudiéramos el espalda y el apoyo del señor presidente. Gracias, señor presidente, por el apoyo que nos ha dado para poder seguir apoyando a los diferentes municipios, a los diferentes departamentos. Estamos trabajando en toda la república porque sabemos y estamos convencidos de que la economía de los guatemaltecos se mueve a través de carreteras como estas. Con este tipo de infraestructura vial podemos mejorar la economía de todos los guatemaltecos. Estamos trabajando en todo el país. Precisamente el año pasado venimos, señor presidente, a ver la carretera aquí de San Miguelito que se inauguró el año pasado. Estos son los compromisos que el señor presidente ha hecho y son los compromisos que estamos cumpliendo. Así que nos sentimos muy contentos el día de hoy de estar aquí entregando un proyecto más y vamos a seguir trabajando este 2021. Nuestro compromiso es seguir avanzando con las mejoras de la red vial de Guatemala porque sabemos que el desarrollo se mueve a través de carreteras. Así que muchas gracias. Nos sentimos contentos porque a pesar de la pandemia hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando con proyectos importantes en todo el país. este corredor logístico donde transitan más de 3.000 vehículos al día. Hoy el manejo de los pilotos va a ser más seguro porque podemos ver que tiene sus defensas metálicas bien realizadas. El manejo de los pilotos va a ser más confortable al contar con una carretera en mejores condiciones. Y eso obviamente nos va a ayudar a que podamos salir de mejor manera adelante. Así que seguimos cumpliendo con nuestro compromiso. En este 2021 el Ministerio de Comunicaciones no se detiene. Guatemala no se detiene. Muchas gracias. Vamos a pedir por favor la presencia del señor alcalde de Colomba, Costa Rica. Por favor. El señor alcalde de Colomba. Fuerte el aplauso por favor para el señor alcalde de Comunicaciones. Impro, escritura y vivienda. Esto sin duda es una muestra del trabajo conjunto del Ministerio de Comunicaciones pero también el cumplimiento de las políticas de general, de la Política General de Gobierno del excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Alejandro Diamantei Lo recibimos por favor con este apoyo Muchísimas gracias Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes Nino, gracias por recibirnos en tu municipio Mario, gracias por acompañarnos, señor Gobernador Señor Diputado Señor Ministro de Comunicaciones Gracias, estimados vecinos Nosotros hemos dicho que el Guatemala no se detiene El año pasado fue un año complicado A todos nos consta la pandemia El EPA, el IOTA Pero sin embargo a pesar de todo seguimos trabajando Hoy quiero decirles que este tramo representa duras penas Un paso más hacia el desarrollo del país Pero va unado a otros esfuerzos Hoy les puedo anunciar Que este año Primero Dios, en el segundo semestre de este año Iniciamos la construcción del hospital de Coatepeque A duras penas 7 kilómetros de aquí Un hospital nuevo, totalmente renovado Para que pueda servirle a toda la zona Para que la gente ya no tenga que ir hasta que saltenando Sino que tenga un hospital de especialidades Aquí que pueda darle los mejores servicios Para nosotros Para nosotros la salud El agua, el saneamiento, la infraestructura Son las cosas principales que nos guían Y estamos impulsando Asumo el compromiso desde ya Decimino entrega los estudios de la carretera De aquí de Colombia para el asintal La programamos y la hacemos el año atrás Con mucho gusto Esa es la forma en la que tenemos que trabajar Ustedes me ayudan a los estudios Yo les ayudo haciendo la carretera Para que todos tengamos un poco nuestro granito de arena Y podamos ser más ágiles Y podamos ser más efectivos Y podamos caminar Exactamente igual Ese tercer carril de ascenso Desde Cito Sark Ya se está trabajando en los estudios Y yo esperaría que este año terminemos con los estudios Y le podamos principiar a trabajar cuanto antes Para que tengamos más fluidez en el tráfico Para la subida de Retaguleu a Quetzaltenango Pero también implica hacer más obras Es apoyar más a los alcaldes Es lograr la descentralización del país Y eso es lo que estamos logrando Y a lo cual vamos a tener en las próximas semanas Reuniones con todos los alcaldes del país La segunda Que vamos a estar reuniendo esta vez Los alcaldes con todos los ministros Para ir afinando la pluma, el lápiz Sobre los proyectos que se requieren Para que trabajemos en conjunto Pero sobre todo Que descentralicemos Gran parte de las decisiones que se toman en Guatemala Lo podamos hacer aquí Podríamos las necesidades De los programas sociales Y podamos hacer que los programas sociales Sean más fuertes Más efectivos Y ayuden a más gente Hoy tenemos la oportunidad Como nunca antes en la historia se había dado De tener un gabinete De un presidente Que se reúne con los alcaldes Todos los años Varias veces al año Por departamento Con sus diputados Para que cerremos filas El diputado Martínez lo decía Y me hacía recordar El 14 de enero Cuando yo pregunté Y si nos unimos ¿Qué tal si no nos hubiéramos unido Para enfrentar la pandemia? ¿Cómo estaríamos? ¿Qué tal si no nos hubiéramos unido Para enfrentar el ETA y el IOTA? ¿Qué tal si no nos hubiéramos unido Para poder salir adelante De tanta desgracia Que nos tocó el año pasado? Porque solo unidos Podemos vencer las adversidades Y solo unidos podemos